Tita, este es mi lugar. Este es con mi familia. Este es con mi familia. ¿Arriba? ¡Cómo arriba! ¿Qué es esto? ¡El lugar! ¿Esto es? ¡Esto es! ¿Y ahí qué es? ¡Y esto es sin miedo como tú! ¡Tú eres tan pequeña! ¿Y ahí? ¿Qué es? ¡Esto es con mis bloques! ¿Tus bloques? ¡Sí! ¡Todo para cubar! ¡Papá! ¿De qué es? ¡Mitro! ¡No me! ¡Mitro! ¡Papá! ¡No me! ¡Papá! 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 ¡Gracias!